A ver, a ver, a ver. Ahora sí, para allá, para los limpios. Ya. Ahí están. No, no importa. Ahí vamos con Ponchito. Estamos en la aventura por el Amazonas, colindando con el Perú. Ocho. Ocho. Eso. Ocho. 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 observándola ya la vamos a liberar de nuevo para tener un documental de este animal para conocer a la gente para mostrarlo al público, a la gente, a los turistas tiene más o menos 8 metros de ralo porque el bote tiene 9 desde aquí hasta atrás ¿cuánto se te da? unos 7 metros pues hay 8 metros tiene entonces ahí está para mi gente querida con mucho orgullo de los pescadores del bote del río Putumayo nombre de cada uno acá está yo, Poncho de Neiden, alias don Efraín Poncho la señorita Marby y quien les habla del gordo vamos a liberarla ya tan ligero ya se va Poncho Piquirrojo te fue gracias Anaconda está en esta oportunidad de conocerla vea que hermosura vea la botezamos la botezamos Piquirroja no Olivera Afonso es una hembra si Oliveira Afoncina ya la cagó en Efraín ya la cagó en Efraín bueno se fue nos quedamos con la duda de saber que se ha comido pero ese es un ciclo alimenticio chao para que se va a chiquiera unos 6-7 días ella ahí pone la barriga que se habrá comido Marby vea ahí está en su esplendor vea no se puede un 10 ni 2 verdad no, ella no se muestra claro bueno listo bueno vea por eso es que ella ya se sale solo toma el sol para que el sol le ayude a digerirla no puedo hundir no, no, yo no ella trata y trata pero no puede porque ya tiene su alimento ahí así se las en descomposición así se las encuentran en lagunas de apoyar quien sabe sea hasta un humano vea por decirlo pero es de algún niño bueno vámonos ¿Ustedes, don Alcantino? ¡Gracias! Gracias.